Cada ganador del Oscar tiene 45 segundos para emitir un breve discurso de agradecimiento luego de recibir el premio. Muchas veces el tiempo apenas basta y las palabras del personaje sobre el escenario se ven silenciadas por la música. Para evitar esto en el 2016 cada nominado previamente deberá dar una lista a los productores del evento con los nombres de las personas a las que desea agradecer en caso de ganar. Y el Oscar va a... Oye, parafraseando a una película de hace mucho tiempo que no fue de ninguna manera ni exitosa ni buena, un día sin mexicanos en la academia del Oscar, eso quisieran algunos, ¿no? No, pero bueno, el papel de los mexicanos en el Oscar. Pues a mí me parece fascinante. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que están haciendo nuestros paisanos. Creo que en México hay un gran talento. Ahorita son principalmente los tres amigos los que han tenido como la lupa en Hollywood, pero por supuesto que hay muchos mexicanos que seguramente vamos a ver en un futuro. Tenemos a Mata Escalante, tenemos a Reigadas, está Claudia Sanluz, Pablo Markovich, en fin, podremos mencionar muchos. Pero sobre todo me parece muy relevante que en una etapa en donde hay elecciones en Estados Unidos hay un candidato que se perfila fuerte, que tiene una clara postura contra nuestro país. Creo que es una gran cachetada con guante blanco de decir hay mucho que ofrecer, hay una relación de intercambio cultural que es fundamental y que ha sido muy relevante en los últimos años entre México y Estados Unidos. Y creo que esto sin duda va a jugar también un papel importante, a lo mejor en otros ángulos, no nada más en el cinematográfico, sino creo que también podemos esperar algún discurso político en el Oscar. Seguramente que sí. Y llegan para ocupar un espacio y no dejarlo, ¿no? O sea, afianzan ahí. Sí, no nos vamos a sentar, como diría Jorge Ramos, ¿no? Este, y creo que, bueno, sucede otra cosa importante también. Si González Iñárritu gana cualquiera de los Óscares a los que está nominado, está nominado en guión y en dirección y en película también, va a ser el mexicano con más Óscares en su haber. Lo va a seguir el Chivo Lubezki que va a tener tres, ¿no? Y después lo va a tener el Cuarón que ya tiene dos. Entonces, ese nos habla de un contexto de mexicanos que están haciendo las cosas, que están dictando cómo se deben de hacer las cosas, al menos en la academia del Óscar, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso creo que, bueno, la vez pasada Trump atacó directamente a Iñárritu, ¿no? Vamos a ver ahora como candidato, si llega a ganar algo, vamos a ver cómo reacciona, bueno, en general a la política, ¿no? Pero están los de la primera fila y también los mexicanos que están detrás de estas películas y del Renacido y por segundo año consecutivo está Martín Hernández participando ahí, diciendo aquí estoy en una especialidad pues que no es muy nuestra, pero que ellos, digamos como amigos, Martín Hernández, González Iñárritu, Marta de Baile y una generación de productores de radio principalmente, pues marcaron y Martín Hernández, pues está ahí peleando la mejor mezcla de sonido, ¿no? El diseño de ámbitos. Es muy interesante que nosotros hayamos podido verlos crecer a lo largo de tantos años. Yo, por ejemplo, cuando vi Bandidos hace muchos años, era una de las primeras fotografías que fotografiaba, las películas que fotografiaba Emanuel Lubezki y me pareció que era la primera que yo vi en el cine que la imagen se veía bien. Veníamos además de una década espantosa en los años 80, esto me parece que es de principios de los 90, pero ya tenía este preciosismo en esa historia de cuatro niños en el contexto de la Revolución Mexicana. Además, una película dirigida por el que después fue el director de la Ley de Herodes, ¿no? El Perrito. Y en el caso de González Iñárritu y de Martín Hernández, pues claro, los conocemos por la radio, cualquier capitalino en particular los reconoce. Y el trabajo de Martín Hernández en el cine, pues ya también tiene mucho tiempo. Ya él trabajando el tema del audio de las películas, ya tiene algún tiempecito trabajándolo. Entonces, es un buen reconocimiento tan solo que esté nominado y que esté participando. Además, esto que sucede con estos mexicanos en un periodo tan corto, en tres años consecutivos, me parece que es espectacular. Y también me encantó tu referencia de un día sin mexicanos, porque efectivamente sería otra historia completamente distinta hasta la de la industria de Hollywood si no estuvieran estos mexicanos en California, que es lo que sucede en esa cinta de humor y de parodia. En la recepción del premio de mejor director que tuvo González Iñárritu en el sindicato de directores, justamente hablaba de que se había metido a la cocina en uno de los breaks y que ahí pues todo el mundo lo felicitó y creo que cantaron y los vivas y demás, porque la mayoría de los cocineros que estaban allí y de los meseros pues eran mexicanos, por supuesto. Entonces, finalmente, la influencia que tiene México y Latinoamérica en Estados Unidos es para nosotros muy evidente y por supuesto que contrasta con esta actitud de este candidato republicano. Es una pena que no esté del toro. Nada más lo vimos dando nominaciones, pero... Pero tendría que haber estado por lo menos en dirección de arte y en vestuario. Es más, en vestuario yo creo que debió de haber ganado Crimson Peak. Me parece que es espectacular lo que se hace con las texturas, con los colores, con todo eso y me sorprende mucho que no haya estado nominado. Ahora, los mexicanos son factor de taquilla. Ya. Yo creo que sí. Revenant, cuando estrenó, que tuvo un estreno pequeño, limitado se dice, en ciudades específicas, abrió muy bien y cuando lanzó a nivel nacional en Estados Unidos, abrió en primer lugar. Y todavía estaba la racha de películas familiares y películas que son mucho más fáciles. Entonces, yo creo que sí son taquilleros. Gravity acabó siendo una de las cinco más taquilleras en el 2013. Entonces, sí, sí son taquilleros. Pero además con la oportunidad de la primera pasada viene el Oscar y viene el estreno. O sea, como que le damos ingredientes para además crecer la taquilla y tener más alas. Que al final de cuentas también de eso se trata la industria. Yo creo que son películas que están impecablemente bien hechas y que aparte los mexicanos también en el extranjero tenemos esta sensación de nacionalismo que aunque a lo mejor la película no esté concebida ni hecha en habla hispana, de todos modos hay como un empuje que te lleva a comprar un boleto para ver la película de tu paisano. Aparte de que, como decía, son historias muy bien contadas, son guiones entretenidos o que te atrapan y que te meten en la trama de la película. Somos uno, ¿no? Los mexicanos, cuando se trata de mexicanos en el extranjero. Pues aparentemente sí es cuando más aflora nuestro nacionalismo. Es así como yo lo he visto, ¿no? Y digo, aquí también nos da mucha expectativa. Ya vimos lo que sucedió en la conferencia de prensa que hubo aquí con Alejandro González Iñarito, pero me parece que ahí el factor era Leonardo DiCaprio. Fue un desastre porque se coló gente que no era de prensa y al final mucha gente se quedó fuera, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues esperemos que les vaya muy bien, muy bien a los mexicanos y la verdad de las cosas es que veremos qué expectativas finalmente logramos cumplir nosotros los mexicanos en este sentimiento de favoritismo con nuestros paisanos allá en la entrega del Oscar. En la historia del octogenario premio de la Academia, tan solo cuatro mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor Dirección. La italiana Lena Ward-Muller en 1976, la neozelandesa Jen Campion en 1993 y las estadounidenses Sofía Coppola en el 2003 y Catherine Bigelow en el 2009. Solamente Bigelow, ex esposa de James Cameron, consiguió el galardón por su película sobre la guerra en Afganistán en Tierra Hostil.